Vale, pues ya estamos en Will Battle, a ver que toca Una explicación rápida, tío Tal como se llama el nombre, Will Battle Batalla de construir, prácticamente ¿Tú construyes algo? ¿En serio? Terminator, hay que construir a Terminator Me lo estás diciendo en serio, tío, ¿cómo se construye a Terminator? ¿Quién se construye? Pues tienes creativo y te construyes a Terminator ¿Cuánto tenemos de tiempo? Cuatro minutos ¿Sí? Cinco minutos en total, pero sí, cuatro minutos Voy a hacer lo que pueda, pero vamos, esto Joder Es que Terminator, tío, en serio Esto es difícil, esto es difícil Es que además Terminator, tío ¿De dónde se sacan estos temas, tío? ¿Qué cojones? O sea, a veces ponen espadas, a veces ponen cocinas, casa Terminator, en serio Vale, voy a intentar hacer algo épico Yo estoy haciendo algo cutre Necesito azul vaquero, esto, y blanco Para hacer una chaquetilla topro Y desde dónde se ve, desde abajo o desde arriba Desde donde tú quieras Desde donde todos los ángulos La gente cuando haya que votar va a irse moviendo por tu Por el mismo sitio que te puedes mover tú Así que asegúrate de que se vea bien Quizá lo he hecho demasiado alto, ¿verdad? Hasta aquí Vale Debería hacer una chaquetilla así topro No, a ver Vale, quiero por lo menos que quede simétrico, ¿sabes? Me gustaría Es lo que estoy haciendo yo, algo simétrico Pero tío, un Terminator, en serio Me cago en mi ¿De dónde coño sacarán estos temas, tío? ¿Quién es el puto colgado que inventó este juego? En serio No, no, no Yo quiero jugar más a esto Yo quiero jugar más a esto Ya se ha viciado ¿Ves? Alguien como Sergio se inventa los temas A la mierda el LOL, el Clash of Clash Ya está, ya se ha viciado a esto ¡Mierda, yo quiero jugar a esto, tío! Es que Terminator no le pega a esta chaqueta Pero bueno, me la suda, mira Este lo que hace un Terminator rápido No, no me da, no me va a dar tiempo, tío Ni a mí O sea, estoy haciendo una mierda como una casa, tío No me da tiempo ni de coña Estoy por hacer un pene El pene de Terminator Un pene robótico No hay huevos ¿Qué no? Espera A la mierda todo lo que he hecho El pene robótico, venga Ah, es que Ah, tío, qué putada No me va a dar tiempo a hacer lo que quería Ni a mí No me va a dar tiempo a hacer lo que yo quería Pero bueno Es que la putada de esto también es el tiempo, ¿sabes? Ya, tío Es que me da muy poco tiempo, tío Dame un poco más, hijos de puta Aparte que yo Yo construyo lento, tío Yo Yo soy muy lento para hacer las cosas Me encanta hacer estas cosas a mi ritmo ¡Dios! No me pongas el puto cronometro en la cara Que me pongo nervioso A ver, hierro Necesito hierro, hierro Aquí, hierro Llevo un rato ya usando hierro Yo no, porque estoy Terminator es medio humano, tío Bueno, tiene... Ya sabes Yo lo voy a hacer todo robótico, ¿sabes? Paso, paso, paso El pene robótico No, no, en realidad no lo he hecho, eh Joder, tío No había huevos al final No, no, no lo sabía, no Muy mal Me decepcionas Ah A ver estudiado ¿Qué? Eso A ver estudiado Coño Eh, jugamos otra Que yo me he viciado a esto, eh Joder, en serio Sí, sí, sí Jugamos otra, porfa Que quiero acabar el dibujo que estoy haciendo Ah, que estás haciendo un pixel art, ¿no? Sí Pero sabes que hay tiempo Sí, lo sé Ahora la putada sería que la gente aparezca dentro de mi construcción ¿Te imaginas? Te cabreo, eh Te cabreas Eh No me da tiempo, tío No me da tu No, 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 no No, no, no ¿Qué estaba haciendo el puto pelo, tío? No me jodas, no me jodas No me jodas, tío No, 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 no ¿Qué le estaba haciendo el puto pelo? No me jodas ¿Qué le estaba haciendo trenzas? Era el robot negro Te lo juro Te estoy haciendo puto trenzas ¿Qué dices, tío? Estás muy mal Vas a ver qué puta mierda he hecho, tío Oh, Dios No El pene El pene, tío No No Oh, Dios Yo he hecho lo que he podido, ¿vale? Oye, este está muy chulo Es que no es Terminator Le voy a poner un ok Pero es que no es Terminator, tío Yo también lo voy a poner en ok Es que no es Terminator Eso me parece a mí una perso ¡Hala, qué guapo! ¡Mola! Un guz, tío Un guz Un guz El mío es muy patético, tío Te juro que el mío es súper patético ¿Qué cojones es esta mierda? Super Pup Super Pup, directamente Super Pup Tío, no me ha dado tiempo Vamos a echar otro Que voy a hacer una... Os voy a hacer una cosa ¡Qué mierda! Super Pup Eh, Pup ¿Qué es esto? Super Pup, tío ¿Qué mierda es esta? ¿Qué es esto? ¡Ah, qué chulo! ¡Uh, mola! Vale, un guz, tío Un guz No, yo lo pongo un epic, tío Yo le hubiera puesto un epic Si un miedo y piedra hubiera puesto hierro, tío Yo quiero... Quiero hacer otro, tío Quiero hacer otro Lo siento, pero te tengo que dar un Pup, tío ¿Qué mierda es esto? Entiendeme, te tengo que dar un Pup, ¿vale? Hostia, esto es Super Pup, tío Me hace gracia, ¿vale? Pero es Super Pup esta mierda O sea, esto no es Terminator Es un tío con un pene de piedra Este mola, ¿ves? ¿Con qué? Pero no hay Este no funciona Super Pup, tío Tío Tío, pero que te dicen Terminator ¿Por qué intentas hacer un barrio? ¿En un papel? Espera, tío Ahora vengo Ah, hostia Un dibujo de Elsa ¿Un dibujo de Elsa? Nada, que está aquí mi sobrina ¡Mira, en directo! Es que esto... Esto no es Terminator No lo vas a jugar otra vez Esto es un Pup Porque no es Terminator, tío ¿Y esto qué coño es? ¿Verdad? A ver qué le doy a esta niña Espera, tío Ahora vengo Vale, hostia Este es el mío ¿Qué te parece, Sergio? Muy buena Legendario No hay pinturas aquí, Fide Creo que esto no... Eso no era para legendario, eh Espero que no me hayas dado legendario De verdad Esto no es Terminator Terminator no hay para barrar por los ojos ¡Joder! ¡Haga no! Este Vamos a... Vamos a jugar a otro Vamos a jugar a otro He quedado tercero Pero, tío Es que si yo estuviera puesto hierro Yo lo habría votado épico, tío ¿Cómo ha podido ganar este tío, tío? Es que si hubiera puesto hierro Habría sido épico, tío Pero es que no hubiera puesto piedra ¿Has quedado tercero? Sí, he quedado tercero Pero, tío El que ha ganado Era el que digo yo Que si hubiera puesto hierro Habría sido épico Pon otro Es un sombrero Vale Un sombrerito, tío Sergio Sergio ¿Sergio? No respondías, tío Me había preocupado ya ¡Joder! Hostia Ya sé qué voy a hacer Ya sé que es un sombrero Voy a hacer Me va a quedar cutre Seguro Pero ya sé El sombrero que quiero hacer ¿Tú qué vas a hacer? Un creeper Con un sombrero En serio Oh, yo voy a hacer Dos sombreros, tío Si me da tiempo Voy a empezar haciendo este Y si me da tiempo Hago otro Cuatro minutos A ver si Stefano Vuelve pronto Y le debemos hacer Su construcción súper épica Un plene con sombrero Seguro A ver un momento Voy a espiar La construcción de mi vecino No sé qué está haciendo Está haciendo Oh, creo que ya sé Lo que está haciendo Me mola la idea Me mola, me mola A que no sabe Lo que está haciendo el tío No Se está intentando Creo Creo Por lo que he podido ver Un perchero, tío ¿Qué cojones? Va a hacer un perchero Va a poner el sombrero En el perchero Es que dan poco tiempo, tío En el... Si... No sé si hay aquí En este server Pero cuando hay En equipos de dos Te suelen dar más tiempo Y eres dos, además Esto se supone que es Charlie Chaplin He intentado hacer el de Charlie Chaplin, tío Pero me ha quedado un poco cutre He intentado hacer otro, tío Basiado rápido Dos, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vale Creo que he contado bien Sí, esto es un cuero Sí, esto es un cuero Oh, Dios Dos minutos Oh, se me acaba de ocurrir Una idea que podría hacer Pero ya no me da tiempo, tío ¿Qué dices? Ya no me da tiempo Hacer eso ¿Qué? Ahora tengo ganas Hacer un gorrito kawaii De esos que venden a Spomangas Y eso Podemos ganar, tío Podemos ganar ¿Qué? ¿Sigues con la idea De hacer el creeper Con un sombrero? Sí ¿Y qué tal te va saliendo? ¿Qué tal te va saliendo? Necesito rojo ahora Así, un rojillo A ver, tíos ¿Cómo va? Bien, tío Hay que hacer un sombrero ¡Hala, qué chulo! Yo podría haber hecho algo Algo guay Ahí me ha entrado ganas Pero ya tarde De hacer un gorrito kawaii De esos que venden a Spomangas ¿Sabes lo que te digo? Sí A ver si me da tiempo Hacer un pene Lo sabía Le digo a Sergio Seguro que si está Stefan Hace un pene con sombrero Ahora va a ser un pene simple Porque no me da tiempo Ahora ¿Sabéis a lo que llaman un cabezón? ¿Un cabezón por un sombrero? Sí Pues vais a ver lo que es un cabezón Vale No, 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 no No me ha dado tiempo, tío Iba a poner Cascos con... Hostia, otro que ha hecho una chiste... What the fuck? Bueno Bueno, te doy un ok Porque he entendido la idea Pero no... Sí, yo también ¿Qué es esto? Está en revés el sombrero Este mola, ves Este mola Voy a dar un guz Sí, mola Porque ha hecho el detalle De la ceja Me ha gustado Le voy a poner un ok A mí no... A mí no... ¿Qué mierda es esto? Super poop Super poop O sea, ¿qué es esto? Yo un poop Se supone que es una gorra No sé Este... Me... No, yo un poop No me ha gustado nada Es que es cutre, tío Es cutre Un poop, tío Porque es cutre No te he sentido la moda No, es que no me da tiempo hacerlo, tío ¡Ey! ¡Este es guapo! Este me gusta Este ha cogido la idea Este es un epic, tío Voy a poner un epic A mí es un good Es que... No sé qué le he dado al final Un good le he dado Este me gusta, este me gusta Good Yo un ok, tío No me gusta mucho Entiendo la idea, pero... ¿Qué cojones es esta mierda? Super poop Super poop Hay uno que yo he visto antes Que si lo ha hecho Lo que yo creía que estaba haciendo Que me ha parecido que estaba haciendo un... Hostia Este es parecido al que ha hecho yo, tío ¿Qué dices? Pup No... No lo entiendo Yo sí lo entiendo Yo no creo Lo entiendo, pero no me gusta mucho ¡Eeeh! Esto no es una mierda Un poop, tío ¿Quién llevaría este sombrero, tío? ¿En serio? ¿Quién llevaría esta mierda? ¿Steve? Super poop Esto es una caca Realmente Sí A mí me ha cagao Y a puerto ahí Turullo ¿Y esto qué mierda es? Super poop ¡Eeeh, tío! Me he viciado Este juego Me he viciado Es el que digo Que he visto yo, ¿ves? Ha hecho Ha intentado hacer aquí sombreros Ah, pero no ha quedado bien realmente Voy a darle un ok, tío Me ha gustado el detalle Del perchero Es el mío Yo le he dejado un ok Porque he entendido ¿Qué pasa? Dime, dime, dime Hostia, la gente me está botando Pup, lo estoy viendo Yo te... Yo te estoy... Pues no Hostia, Estefano Este mola, eh Un ok, tío Este mola, sí, sí Se mola Y ya está bien Yo no quiero ir con la idea, tío Wow Obviamente ha ganado este ¿Y el segundo? Hostia, el segundo ha sido Sergio Gracias, tío